1, 2, 3, en vivo. 2, 3, en vivo. Ahora sí. Ahora sí no se pudo. Bueno, ahorita arreglamos esta situación. Amigos, muy buenas noches. Nos estamos saludando completamente en vivo y seguimos con los detalles técnicos, hombre, y ya. Ahí está, propios del programa de Juan Ramírez. Y no está así, no es de Juan Ramírez. Oigan, ya estamos completamente en vivo transmitiendo desde la ciudad y puerto de Tampico. Saludos rápidamente al equipo que me está acompañando el día de hoy. Ya entendí por qué. A la licenciada Camila Cortina, parte del equipo. Hola, buenas noches a todos. Y a la ingeniera Valeria también, que ya es parte de la familia. Hola, buenas noches. De Juan Ramírez, el programa. Y aquí seguimos dándole peleados con la tecnología de plan, hombre. No es posible. Nada más, hombre. Oiga, este... Y nos pueden seguir en las redes sociales, en las diferentes redes sociales. En Facebook. Juan Ramírez, emprendedor. Ahorita estamos transmitiendo completamente en vivo, eh. Ahí, si nos quieren seguir. Este... Eh... ¿Dónde más? En Instagram. En la página web. Juan Ramírez, emprendedor. Búscanos en Google. Juan Ramírez, el programa. Ahora sí, yo creo que ahora sí ya agarramos. Este... Juan Ramírez, el programa. Ah, bendito Dios. Bendito Dios, hombre. Ahora sí. Este... Juan Ramírez, el programa. Ahí nos puede seguir. Todos los días estamos subiendo contenido. Eh... La frase del día. Eh... Miren. Yo les quiero platicar algo. Yo subo la frase del día porque yo busco con qué motivarme en la mañana. Eh... Al contrario, Juan está en construcción. Juan también está emprendiendo como muchos de nuestros amigos. Eh... Está... Es la frase que me habla, ¿no? Y la comparto, y la comparto de corazón. No es vanidad. No es que sea el vivo, el gran... No, al contrario. Yo también, como tanto como ustedes, en su día a día requiero motivación. Y si no me motivo yo, nadie me va a motivar. Vivimos en un mundo muy, eh... Eh... Selvático, en donde tratan de pachurarnos de repente, en donde tratan, este... Robarnos nuestros sueños. Robarnos nuestros sueños. Y nosotros mismos, si no nos alimentamos, si nosotros mismos no nos alimentamos, pues, este... Vamos a ser susceptibles, va... Susceptibles de que se pierdan. Y los sueños, este... Hay que atesorarlos y llevarlos a la acción. Eh... ¿Qué más? ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a ir al Jaibo Comentario. Y regresamos, porque ya está aquí nuestros amigos. Ya son de casa también. Está el contador Luis y el contador Emilio Ávila. Porque hoy el compromiso de Juan Ramírez, el programa, es platicar un poco de esa iniciativa, de esa iniciativa de reforma tributaria que fue presentada ya, tengo entendido, al Congreso. Es la que nos va a regir a partir del primero de enero del 2020 al 31 de diciembre. Vienen cosas interesantes. Platicaba por ahí rápidamente con nuestro amigo el contador Emilio Ávila. Parece que le pegan a la venta por catálogo. Le pega también a quienes andamos en el mundo digital. También parece que lo graban. Pero bueno, yo lo estoy platicando ahorita. Ahorita serán los contadores quienes nos platicarán a ciencia cierta y de manera puntual en qué consiste. Vamos a hacer una... Vamos al noticomentario. Eh... Al Jaibo Comentario. Vamos al Jaibo Comentario. Está picoso el día de hoy, eh. Está picoso el Jaibo Comentario. Ya lo tienen listo por ahí el... Ok. Está picoso. Se va con toda la cabeza contra el profe Mario. El... El... Este... Jaibito. Pero bueno. Vamos a escucharlo. Vamos a pasar a los contadores, a nuestros amigos de Facebook. Que ya llegaron, hombre. Hola. Buenas noches. Pásale con todos. Sí, pasa. Bienvenido. Pásale, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Qué gusto. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenido. Me pongo de pie. Me pongo de pie. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahí está. ¿Veis? Un poquito más. Un poquito más. Ahí está. Sí. Así como tortuguitos en la alberguita esa. Bueno. Este... Nos pega, ¿verdad? ¿Le pega la venta por catálogo? Sí, esa es una de las venta por catálogo. Sí, esa es una de las ventas que les afecta. También les afecta a los que realizan el servicio de transporte a personas, entrega de alimentos por plataformas digitales, como es el caso de Uber, Uber Eats, Cabify. Ya también van a estar grabados. ¿Ellos estaban fuera ahorita? De hecho, ya estaban grabados. El esquema es de que Uber, Cabify, todo, les van a retener impuestos. Ah, se convierte en retenedor la empresa. Sí, la empresa. Con el operador en transporte. Sí, porque hay muchos que a lo mejor no pagan impuestos y la retención es un mecanismo para invitarlos a que declaren, ¿no? Sí. Pero van a hacer un asesorito de expuesto. Sí. Como de los honoristas, ¿no? Exactamente, dice, bueno, si ya por lo menos me vas a pagar un 10%, entre el 2% y el 10%. Pero me imagino que también hayan la oportunidad para poder deducir. Ah, claro. Ah, sí, sí, sí. De hecho, se deben de inscribir y acumular sus ingresos y deducir, disminuir sus deducciones y pues pagar el impuesto a la renta. Bueno, y ahorita todos los usaban en Abón y Uber Eats. Ah, eso no. ¿Eso no adelantó? Digo, sí, ese es otro esquema donde también Abón, el Medicaid y todo eso, van a retenerles y ellos van a tener que... Y las comisiones que reciben. Había uno que estuvo mi mamá trabajando, creo que se le retenían el 35%, 45% de lo que generaban por ahí. Y todo era... Yo creo que era ahí, yo creo que... Pues se lo retenían. Entonces, sí, esa medio pesaba, lo llevaban mucho. ¿Ganaba bien? Ganaba bien el gobierno, porque... O sea, de 100 pesos ya 35 pesos eran para... Para, ¿cómo se llama? Para el... Para el erario. Y este... Pero esto apenas es iniciativa, ¿no? Sí, es iniciativa. Aunque ella está operando en lo que sea, denomina miscelánea fiscal. Y pues ya las empresas, en este caso de plataformas digitales o de las que son... Las que promueven la venta por cada algo, ya lo están realizando. A través de la miscelánea. Pero se incorpora a Leida. Ya lo hacen formal. Entonces, no es nuevo. Pues digamos que no, nada más lo informalizan. Ahora, es también importante de que, a veces lo que comentó el contado, que es la primera iniciativa, fue la primera reforma fiscal ya enteramente de este gobierno, ¿verdad? Porque recordamos que cuando entró, este, este, el actual gobierno, pues venía con un paquete de reformas, ¿no? Todavía del sexenio anterior. Y este ya es enteramente, este... Ya es del gobierno actual, ¿no? Ya es del gobierno actual, ¿no? Eso es importante también comentar. Es, digamos que una... Una reforma donde se fortalece la fiscalización. Pero viene otra reforma para el 2021, que iniciaría en el 2022, en donde ya se tocarían temas de fondo, ¿no? ¿Hay facilidades para los emprendedores o algo que le pegue a la micro, a los emprendedores, a los comerciantes y pequeños? Pues no, no, de verdad, nada en el fondo está modificándose, ¿no? Simplemente están fortaleciendo los mecanismos de fiscalización. Y qué tal, este, que le ponga... Bueno, no sé si me acabas de comentar la fiscalización. ¿Va a ser más dura, de verdad? Sí. Sobre todo para el tráfico de comprobantes. Ahí sí viene una reforma muy, muy importante, en donde ya estamos hablando de sanciones corporales, o sea, penales, penales, que aquel que compre facturas va a incurrir en un delito. Se puede llegar a calificarse como delincuencia organizada, en consecuencia una amenaza a la seguridad nacional, en consecuencia prisión preventiva oficial. Y hasta la extinción de dominios se califica como grave. Sí, me voy para allá, se ve más, porque así están... Pero perdemos calidad de audio y de video. Sí, no, ya no le pueden subir la bocina. No, y si mueven la cámara para acá. ¿Para acá? Ajá, y se acomodamos. A ver, yo creo que tenemos mejor perspectiva. Bueno, a ver, ahorita que no se pone. Sí, aquí ya salen todos. Ah, está bien, ok. Oiga, pero todo es más... Fue mucho de crítica el hecho de que se iban más sobre el contribuyente que por otros. Actividades que pudieran ser más consideradas de mayor castigo, más sancionables. En realidad contra los dos, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, las que venden por catálogo, como en America y en America, por abortos. ¿Portyplein? Muchos no pagan importos. ¿Portyplein? ¿Portyplein? Bueno, hay muchas, ¿eh? Entonces, era gente que vendía, pero no te facturaba. En consecuencia, se presumía que no acumulaban impuestos. No calculaban impuestos, no pagaban impuestos. Entonces, lo que dice el gobierno es ir con esas casas. ¿Conviértete en retenedor? Conviértete en retenedor. ¿Cuánto va a ser el 10? Sí, puede variar, ¿no? Pero es entre el 2 y el 10%. O sea, depende del tipo de actividad que está realizando. En algunos pueden llegar hasta el 17% si es que comercializas a través del mercado libre, por ejemplo. También esas operaciones del mercado libre también están. Y algo que acaba de anunciar el secretario haciendo en estos días es que ya hablo con Google, ya hablo con Cabify, ya hablo con Mercado Libre, con Google, con Amazon. Y todos están de acuerdo en que sí quieren entrar a la protección. Entonces, ahora sí que el aliado del fisco ahora son necesitados. Oye, ¿están siendo doctorado ya, verdad? ¿Quién es? ¿Yo, Ray, algo que hay? Yo ya sí, ya lo terminé. ¿Ya lo terminó? ¿En qué posibilidad? En ciencia de lo fiscal. No, pues no. Falta obtener el grado, ¿verdad? Porque falta una opción de tesis. ¿Fue en Aguas o por ahí? En el Instituto de Especialización de Ejecutivos en Monterrey. Sí, en la quinta pico vinieron. Yo creo que obvio, ¿cuál es el tema de lo que estás estudiando desde la meta en línea, ¿no? Desde España. ¿De España? Ah, también, que es el Corporate Compliance. Bueno, lo hice en Facebook. Ah, también. ¿En la actividad de la facultad de comercio? ¿Dónde? ¿En la actividad de la facultad de comercio? ¿Está tranquilo? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Que, por ejemplo, el transporte va del 2 al 8. De negocios, de hospedaje, del 2 al 10%. Ok. Y en la generación de bienes, como es el caso de Amazon, del 3% al 17%. Ok, amigos. Ok, ok. ¿Estamos ya? Ok. Regresamos. Saludamos a la gente en Facebook. En Juan Ramírez, emprendedor aquí de Tampico para el mundo. Y, bueno, estoy con el prestigiado catedrático, contador público de la firma Ávila Compañía, Compañía Compañía, SC. El contador Emilio Ávila, el buen amigo contador Luis, que por aquí estuvimos en el mes de mayo, cuando estaban dando a conocer la visita de Erick Guerrero. Y, bueno, por aquí se dio la oportunidad de platicar con ellos de nueva cuenta, porque el próximo miércoles tienen una charla, ¿verdad? Es correcto, un curso sobre lo que es el análisis de la reforma, de la iniciativa de reformas al 2020, lo que es el paquete económico y un paquete de reformas tributarias. Luis ahorita nos puede platicar en qué consiste ese paquete económico. Y, bueno, sí, nos lo resulta interesante que nos platicara. A ver, contador. Primero que nada, invitarlos a la sesión del próximo miércoles, en punto de las 3 y media de la tarde, en el 3.30 de la tarde en el Hotel Posada de Tampico, donde aquí el contador Emilio va a estar dando un taller muy, muy interesante acerca de las próximas, de la iniciativa de la próxima reforma fiscal que vamos a tener. Y, sobre todo, vamos a iniciar esta plática con lo que se viene del paquete económico para el próximo año de 2020, ¿no? Este paquete económico que ya fue anunciado, pues contiene diferentes aspectos. Por ejemplo, se va a tocar aspectos de los ingresos y egresos de la federación, que va a tener la federación para el próximo año. Las facilidades administrativas, que también va a haber en esta próxima reforma. Estímulos y exenciones tributarias. Y criterios generales de política económica, entre otros aspectos. Va a estar muy, muy interesante. Los invitamos el próximo miércoles, 3 y media de la tarde, en el Hotel Posada de Tampico. Pues sí, como decía Luis, el paquete económico se integra por la ley de ingresos, la ley de ingresos y los criterios generales de política económica. Pero este año se agrega un paquete de reformas tributarias. Se reforma el Código Fiscal de la Federación, la ley impuesto a la renta, la ley deriva y la ley IEPS. Pero también ha estado muy activo el Poder Legislativo. Viene un paquete de reformas que se han denominado la Reforma Fiscal Penal. Es precisamente la que viene a combatir el tráfico de comprobantes fiscales. A través de los que se denominan factureros o EFOS. Porque EFOS significa entidades que facturan operaciones simuladas. Y que, bueno, este tráfico de comprobantes le ha pegado al fisco en un monto de 1.6 billones de pesos. No es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Entonces, el fisco, bueno, las autoridades fiscales mexicanas, junto con el apoyo internacional, pues se han enfocado a penalizar, a judicializar esta actividad de tráfico de comprobantes. Para nuestros amigos de Radio Escuchas y nuestros amigos de Facebook, que no están muy familiarizados con esto, el paquete económico no es otra cosa que la propuesta del mismo gobierno, de dónde se va a hacer, de dónde va a adquirir los ingresos y hacia dónde los va a canalizar. Es correcto. Así es que cada año, por ley, el Ejecutivo tiene que presentar su propuesta de ingresos. Es decir, cuánto piensa recaudar y en qué lo piensa gastar, que es la respuesta de ingresos de la Federación. Con sus criterios generales de política económica. Es decir, cómo va a manejar las tasas de inflación, cómo va a estar las tasas de inflación, el tipo de cambio, tasas de interés, básicamente eso. Ok. Platicábamos el sábado por ahí la cuestión relevante. Bueno, lo primero también es aclarar, o vamos a subrayar lo que acaba de comentar, lo de la fiscalización a penalizar la cuestión de las facturas no es otra cosa más que poner mano dura a quienes estaban haciendo trampa al momento de deducir, ¿no? Es correcto. Sí, digamos que esta reforma la podemos clasificar en tres características, que es la fiscalización, que es a todos los contribuyentes, lo que es el paquete de facilidades y estímulos fiscales, como lo comentaba Luis, en la ley de ingresos, y tercera, que sería la reforma penal fiscal, que solamente se estarían preocupando quienes trafican comprobantes. Los que andamos con la redita no pasa nada. Pues no, pero lo que sí nos debería preocupar, como un contribuyente ordinario, pues es cuáles son los nuevos mecanismos de fiscalización que tiene el SAT, porque sí se está fortaleciendo la labor de fiscalización. No tenemos una reforma de fondo, no hay una reforma que aumente o que dé más estímulos fiscalizados a los contribuyentes, eso se va a dar en el 2021 para el 2022. Ahorita lo que se está enfocando el Ejecutivo es presentar una reforma que fortalezca a la autoridad fiscal, en este caso al SAT, para llevar a cabo su labor de vigilancia, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no se va a recaudar más, ni se va a recaudar menos, o se le va a recaudar mejor. Es correcto. Digamos que se podría recaudar más si seguía buena labor de fiscalización. Es decir, pues va a lograr que aquellos que no estaban pagando impuestos, en cualquier circunstancia, a través de los mecanismos de fiscalización, puede aumentar la recaudación. No por el incremento de impuestos, ¿no? Sino porque está ampliando la base de contribuyentes que contribuirían más. Dígase, básicamente impuso la renta y iban. ¿Y este tipo de reformas contemplan a las empresas que subcontratan empleados? Sí, hay una reforma que va enfocada a lo que le llaman la subcontratación laboral, el outsourcing, ¿no? El outsourcing, le he denominado el outsourcing híbrido, porque ni es un outsourcing ni es una tercerización pura, ¿no? Entonces, en años pasados, en los últimos dos años, se pretendía que el que contrataban a una contratista, le pidiera documentación de a ver si estás pagando el impuesto a la renta de tus empleados, el seguro social y el IVA. Y, bueno, tenías que pedírselo y el contratista tenía que darte. ¿Y cómo contratarte? Entonces, sin embargo, eso creó muchos problemas de logística, ¿no? Entonces, se habló de un aplicativo en el SAT que realmente no funcionó. Entonces, hoy se quiere sustituir eso. En lugar de pedir esa documentación mutuamente entre el contratante y contratista, ahora lo que se va a pedir es retenerle el IVA al contratista. Platicamos o anunciamos en redes sociales que le van a pegar a la venta por catálogo. ¿De qué manera? Así es. Hay dos regímenes, ¿no? Que se pudieran caracterizar novedosos para el público en general, que es la fiscalización de aquellas operaciones que se hacen a través de plataformas digitales y las operaciones que se realizan a través de la venta por catálogos. Sí, el de la... Sí que me enfoco primero en la pregunta que me hiciste de la de venta por catálogos, pues es aquellas actividades que se realizan de ventas con el público en general, en base a venta de catálogo, como pueden ser... ¿Puedo decirla? Sí, sí, sí. Como pueden ser... Entonces hay muchas personas que se dedican a la venta de catálogos. ¿Regularmente son amas de casa? Sí, regularmente. Puede ser abierto, pero regularmente lo ordinario es que sean amas de casa o que lo lleven como una actividad extraordinaria, ¿no? Entonces lo que ahora viene es un esquema donde la casa que vende los productos a través de estas personas, ¿por qué tal? Lo que van a hacer es retenerlo. Van a decir, oye, mira, yo te lo vendo en 10 pesos y yo te recomiendo que lo vendas en 12. ¿Ok? Sobre 2 pesos, que es la diferencia que se dé la ganancia de la persona que está vendiendo, sobre eso se le retendría un impuesto como si fuera un asalariado. Ah, ok. Sí. ¿Y de cuánto iría, o cuánto es el porcentaje que estaríamos hablando de retención? Mira, varían, porque es una tabla que se utiliza para los menos asalariados que puede ir del 1.92% hasta el 35%, dependiendo del ingreso, ¿no? Si ganan 3 millones de pesos, estamos hablando de 35%, ¿no? Ok. Pero, pues sí puede darse que haya, en esos multiniveles, si está en multiniveles, hay gente que sí realmente puede llegar a niveles, a lo mejor, no sé, no me imagino si tan altos, pero sí puede llegarle a una tasa efectiva muy alta. Pero seguramente esta reforma va a pasar así. Sí. Ahorita estamos hablando de que es una de tan solo la iniciativa. Es una iniciativa que por ley el Ejecutivo debe presentar el 8 de septiembre. Mencionaba, contador, también una característica, o algo peculiar, o algo para señalar, ¿no? Es la primera iniciativa de reforma tributaria o de la ley de ingresos y ingresos que presenta este gobierno. Así es. Como lo dijo Luis, es una iniciativa que ya es presentada al 100% por este gobierno que entró. En el anterior, prácticamente con el periodo de transición, no les dio mucha oportunidad de armar una reforma más integral. De hecho, no hubo... ¿Cuál sería el sello de esta reforma de ingresos y ingresos de esta administración? Básicamente la fiscalidad. ¿Va duro? Duro con la fiscalidad. Yo recuerdo que cuando estudiaba, el contador público, allá me tocó que llegó así como una época... No sé si me esté permitido o esté correcto o incorrecto la señalización, pero yo recuerdo que había como que una época de como que todo el mundo le tenía miedo a Hacienda. ¿Regresaremos a esa situación? Sí, mira, uno de los argumentos que ha dado Hacienda es que, sobre todo en el tráfico de comprobantes, es que se le perdió el miedo al fisco. Entonces se le llegó a perder el miedo al fisco al grado de que muchas empresas... Se le faltó el respeto. Se le faltó el respeto y empezaron a traficar como comprobantes simulados o inexistentes. Y bueno, lo que quieren ahora es retomar eso. Inclusive hablaba el secretario de Hacienda de que el SAT había sido penetrado, había sido filtrado por el crimen organizado y había muchas gentes que pasaban tips a los contribuyentes. Entonces ahora se crea una figura, y esto viene en el paquete de reformas, la figura del infiltrado fiscal, en donde ahora va a haber infiltrados en esas empresas que comercializan comprobantes inexistentes. Viene muy pensado desde el punto de vista forense de cómo van a llevar a cabo la fiscalización. Ahora, no es para todos, es solamente para los traficantes. Para los que soportan, man. Sí, exactamente. ¿Cómo andamos de tiempo? Corte. Ok, vamos a hacer un corte, amigos. Regresamos, no le cambies. Estamos con el contador Emilio Ávila, el contador Luis, que nos están visitando, de Ávila y compañera. Bueno, ese es. Ese es, ese es. Es correcto. Vamos, no le cambies. Está muy interesante la charla. Vamos y regresamos. Yo creo que también me está valiendo la pena comentar el tema de que ya asciende a uno el tema de la fiscalización, pero ya mucho la parte del comercio electrónico, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Vendas por catálogo, Mercado Libre, Amazon. O sea, el comercio electrónico cada vez en México va en franco crecimiento. Como que en los últimos momentos en el país ha estado ya a través de las plataformas digitales que tenemos, los smartphones, etc. Cada vez esto cobra más auge. Y otra cosa que también lo que quiere buscar el gobierno es tratar de bajar el circulante físico, ¿no? Ah, con CODI. Ahora con el CODI, ¿no? Ah, con la truca de eso. Entonces, ¿qué es lo que es el CODI? Pues es el cobro digital, ¿no? Hay otros países ya mucho más avanzados en este tema. China, por ejemplo, ¿verdad? Donde ya tienen metas muy a corto plazo. Es decir, en muy poco tiempo. Es decir, voy a desaparecer ya prácticamente el dinero circulante. Y todo lo voy a hacer electrónico. De tal suerte que una persona... Para que... Primero, pues necesitas tener una cuenta bancaria, ¿no? Para tener una cuenta bancaria, pues necesitas registrar la gente de Hacienda, ¿verdad? Entonces, ahí lo que está buscando el fisco ya es amarrastrear el dinero. Exactamente. Buscarlo a todos lados, ¿no? Sí, está muy interesante. Creo que eso también lo va a poner en Facebook, para los anuncios de Facebook, con el CODI. ¿Qué es lo que se llama? No, bueno, el CODI es, por ejemplo, si hay una persona... Ya está vigente. Sí, si una persona... Sí, ya está vigente exactamente. La plataforma se baja, el smartphone, la aplicación se llama CODI. Y si usted tiene su negocio, que vende... Yo vendo bolsas. Vende bolsas, ¿verdad? Entonces, vas a tener tu código, tu QR, tu negocio. Ah, ok. Entonces, yo voy a llegar contigo y te voy a decir, este... Tú vas a decir, oye, ¿cuánto es? No sé tanto. Yo lo que voy a hacer es que, de mi aplicación de banco... Ahorita la que tiene es Banamex, es el más común. En mi aplicación de banco, escaneo con el QR, tu QR, y automáticamente ahí le pongo la cantidad y en línea se va la transacción de mi cuenta a tu cuenta. Eso es lo que ya está buscando el gobierno. Entonces, ya empezó ahorita Banamex, Bancomer, pero esto va a ser con todos los bancos. Lo que están buscando es que en todo nivel de comercio, inclusive si compramos un señor que vende aguas ahí o los tacos de vapor que están en la esquina, ya va a tener su cuerda y el señor, ¿verdad? Esa es suerte que el señor que vende los tacos ya va a estar dado de alta en la hacienda. Entonces, se usa que todos paguemos 50. Todos. Todos, todos, todos. Estamos amigos. Perfecto. Este, bueno, y entonces en lo digital prácticamente ya no están cerrando... Pues sí. Pues es que ya con el celular, ¿verdad? Sí. Con el celular ya puedes hacer todo, ¿no? Bueno, pero ¿esto quiere decir que antes no había nada sobre lo digital? ¿Es la primera vez que...? No, no se fiscalizaban a los que realizaban operaciones en plataformas sindicales. Esto no significa que no pagaban impuestos. A lo mejor muchos sí pagaban impuestos, pero lo que quieres visto es todavía que haya más cantidad de gente. Formalizarlo formal. Sí. Pero todavía no llegamos a... ¿A cómo se llama? A cobrarle a Google, a Facebook, todavía no. Bueno, sí, pero al comercio pequeño, el que está en la calle, el ambulante, todavía no. Todavía no también. Eso tiene un régimen que se llama el régimen de incorporación fiscal. Incorporación fiscal. Pero ya andan... ¿Sí está más controlado? Pues es que ahí el control es que se inscriban porque tienen hasta 300 mil pesos de ingresos al año, donde no causan impuesto a la renta IVA, ¿no? Hay un régimen muy amplio. Es muy amplio. Que sería el comercio pequeño. Pero ya cuando hay comercio más estructurado... Los asalariados... ¿Los asalariados ahorita? Está muy bueno. Está muy alto, ¿no? Algo asalariados. Son los más cautivos. En cuanto a la audita, por ejemplo, que anda como en el... Es del 1.92 al 35%. ¿Saben de algún caso famoso a nivel nacional que les puedan contar al auditorio? Sobre alguna empresa que ha hecho defraudación fiscal y que los hayan cachado del gobierno. Bueno, pues le estafa más, ¿no? ¿Fue de aquí en México? Pues sí, claro. ¿Qué programa de esta señora Rosario Rodríguez? Ah, lo que estaba hablando. El Lester Gordillo. Hay muchos casos. Hay es que utilizan muchos de países fiscales, ¿no? Ahora en cuentas, en países donde hay excesiones de impuestos, entonces todo el dinero va y se canaliza, o el domicilio fiscal lo tienen en ese tipo de países donde dicen precios fiscales. Obviamente, pues, aquí en México no, realmente no tienen, al parecer, ninguna operación comercial, ¿no? Porque no tienen en aquel país. Entonces, es parte también de la estafa maestra. ¿Cómo hacer triangular el dinero? ¿Cómo circular el dinero a través del tipo de cuentas fiscales de países que no tienen una fuerte exención? Y obviamente, pues, eso es otra parte de la estafa maestra. Sí, y se migró al sector público, que es lo más grave, ¿no? O sea, no nada más fue para operaciones entre empresas, sino que también ya se migró a defraudación del video del fondo. Este tema es de bien importante, es la ley de antilavado de dinero. Y también el fisco va a estar mucho, muy fuerte a través de dónde providen los ingresos. Todo el dinero que se deposita en las cuentas, ya no hay, el secreto fiscal prácticamente ya no está. Ya algunos ya se... Viene una reforma donde ya no habrá secreto fiscal ni en sindicatos, ni en fideicomisos. Pero también tiene que ver el terrorismo, ¿no? Todo, no internacional. Ah, bueno, sí. Todo lo que se busca es que precisamente México no sea una plataforma de financiamiento del terrorismo. De hecho, así se llama, así se denomina el delito, ¿no? El lado de dinero es el financiamiento de operaciones inícitas y financiamiento del terrorismo. Entonces, regresamos con temas de... El comercio electrónico, la parte de Kodi. 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 Y terminamos con la invitación a... Sí, sí, bien. En el hotel Cosa de Tampico, miércoles, miércoles, de tres y media a ocho y media. Tres y media de la tarde. Tres y media de la mañana. Sí, sí, sí. Tres y media a ocho y media. Ok. Sí, es el curso de iniciativas de reforma. Análisis de la iniciativa de reforma. Pero seguramente va a pasar. Sí. Es casi mucho. Pero también quiere atacar a los partidos como el PRI, que en la época de las campañas se iban mucho con las personas que ya inventaban las facturas, ¿no? Ah, pero es el propósito, ¿no? Y antes se traficaban con imprentas, ahora se trafican con los XML. Y crearon empresas, fachadas. Ah, fundaciones, les gastarían dinero, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Tú me avisas para meterlo. Me avisas para meter el arde. ¿No estamos en mi fábrica? Sí. ¿Para ser? Sí, desde hace rato. No corté. Aprovecha para hablar de Gregorias Bolsos. Chicos, pueden comprar un bolso. ¡Ay! ¡Ay! ¡No me salita! En mi página, Gregorias Bolsos. Son bolsos hechos en México. Me fijo mucho en la calidad del producto y sobre todo en los diseños que están funcionales. Entonces, hoy me llega nueva mercancía. ¡Chequenlo! ¡Gregorias Bolsos! ¡Gregorias Bolsos! ¡Denle like! ¡Denle like! También agradecemos en este momento el patrocinio de Viajes Tampico Joy, nuestros patrocinadores Viajes Tampico Joy. Su próxima salida es viernes 15 de noviembre al Festival Internacional del Globo. Nos vamos a León. Nos quedan pocos lugares. Reserva tu lugar con 500 pesos por pasajero. Y nos vamos a hospedar en un hotel muy bonito con show de delfines. Con show de delfines ya incluido, leones marinos. Vamos a ir al Callejón del Beso. ¡Bien! Ya me va gustando el viaje. Vamos a ir al Callejón del Beso y vamos a ir de compras a León. Viajes Tampico Joy. ¿Y a las momias? A las momias vamos a ver porque vamos al Festival del Globo. ¡Ah, qué, qué, qué! Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ok, amigos. Ok, ya estamos al aire. Regresamos. Si estás escuchando el programa de Juan Ramírez. Juan Ramírez es el programa. Y esta noche estamos de lujo. Nos acompaña el contador Emilio Ávila. El contador Luis también de Ávila. Compañía SC. Nos quedamos pendientes ahí en el corte con el tema de lo que viene en cuestión fiscal, tributaria, en lo que es los mecanismos de fiscalización, que es lo que en este año se está impulsando mucho en esta reforma, que es ampliar la base tributaria. Y uno de los aspectos donde va a ampliar la base tributaria es precisamente en el comercio electrónico, ¿no? Aunque en los últimos años ha estado cobrando mucho más auge en el país. En otros países ya mucho más avanzados, donde el comercio electrónico ya es por muchísimo más importante que el comercio ya retail, que se le llama, ¿no? Si el comercio electrónico, que es donde ya en esta iniciativa, el tema de Mercado Libre, o el tema de Amazon, el tema de Uber, la parte de Uber, el transporte, Uber Eats, en la parte de alimentos, Didi, Cabify, hay muchas plataformas ya muy importantes y es donde en esta iniciativa se está precisamente fiscalizando más a aquellos consumidores, o aquellas personas más, perdón, no consumidores, sino aquellos que ofrecen el servicio, ¿no? Y otra parte importante donde el gobierno está impulsando mucho es la reducción de circulantes, donde sabemos que la parte del circulante es un medio también donde se puede generar mucho del comercio informal, ¿sí? En algún momento, si hubiera estado un impuesto del 2% sobre los depósitos en efectivo, ese ya desapareció, pero ahorita lo que se está impulsando mucho ya es el comercio electrónico, la parte de la transacción electrónica, el cobro digital, precisamente a través del CODI. Ya Banco de México puso ya una aplicación en el celular que se llama precisamente CODI, donde la persona que ofrece sus productos baja esa aplicación, baja su código QR, y la persona que va a comprar los productos con su aplicación de bancaria, escanea el código QR, y en ese momento hacen el pago de la contraprestación del bien o servicio. O sea, le pone cola a la venta desde la salida del banco hasta quien llega, y no hay manera de decir que no es... Eso es el rastreo del efectivo. Ok. Para ejemplificar la cuestión de nuestros amigos que están en Uber trabajando, ¿de qué manera esto les atrecería a ellos? Sí, vamos a suponer que Uber maneja socios, porque Uber no tiene en sí activos ni empleados, entonces lo que hace es contactar a un propietario de un vehículo, que ese propietario a su vez puede ser el mismo chofer o puede contratar a un chofer. Entonces lo que hace es que a este socio lo sube a una plataforma y uno de usuario pues contacta, es decir, quiero un servicio, entonces lo contacta. Y ahí lo que hace Uber es simplemente el enlace entre el oferente y el demandante, es decir, el que demanda el servicio y el que ofrece el servicio, y Uber se lleva a una comisión. Uber hasta ahorita, lo que es el impuesto a las plataformas digitales, todavía no se avanza, eso es algo que va, el gobierno todavía está analizando cómo cobrarle a Uber, ¿no? Lo que está ahorita como reforma es cómo se le va a cobrar al que ofrece el servicio, o sea, al socio de Uber. Entonces, se presume que el socio de Uber debería estar inscrito en el registro federal de contribuyentes, pagar su impuesto a la renta por los ingresos que tenga, por las utilidades. Sin embargo, el gobierno no tiene la seguridad y como una medida de fiscalización dice, bueno, ahora las plataformas, como es el caso de Uber, Carify, Area B, todas esas, les dice, bueno, ahora tú vas a retenerles a ellos. ¿En base a qué? Pues en base a unas tablas que, por ejemplo, en el caso de transporte, va del 2% y hasta el 8%. 2% con ingresos de hasta 5,500. ¿Sobre el caro servicio? Sí. Ok. Entonces, si Uber le paga al socio 5,500 pesos al mes, le va a retener 2%. El 2%. Pero si Uber le paga al socio 21,000 pesos, le va a retener el 8%. Es una tabla que va de 2, 3, 4 y 8%. Oh, ya, 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 ya. En el caso de Airbnb, que es también un oferente que tiene un departamento, tiene una habitación que le sobre, lo pone en la plataforma de Airbnb y va a venir un demandante que quiera usarlo, ¿no? Entonces, le paga, pero lo paga a través de la plataforma. Entonces, el fisco lo que dice, tú Airbnb le vas a retener al que ofrece la habitación que pueden ser retenciones de entre el 2 y el 10%. Ok. O sea, si Airbnb le paga al oferente de la casa de habitación, 5,000 pesos va a ser el 2%. Más de 35,000 pesos va a ser el 10%. Ok. Entonces, es una tabla que va del 2 al 10, ¿no? Hay otro ejemplo, Jorge, en el caso de Mercado Libre, Amazon, donde hay oferentes y demandantes, entonces, y lo hacen a través de estas plataformas, estas plataformas le van a retener al que obtenga el ingreso, que va a una retención del 3% y hasta el 17% cuando tengan ingreso de más de 500,000 pesos. Entonces, puedes vender un vehículo por Amazon y lo puedes vender en 600,000 pesos y te lo pagan, bueno, Amazon te tendrá que retener el 17%. Claro, la idea de esto es que con esta retención prácticamente el que reciba el ingreso se ve obligado a declararlo, porque a lo mejor él dice, yo tengo deducciones y con la retención estoy pagando de más, entonces, me interesa recuperarlo. Pero puede ser que digan, no, o sea, es que no me interesa, no me interesa presentar declaraciones y lo que me haya retenido la plataforma digital se considera como pago definitivo, siempre y cuando los ingresos no sean arriba de 300,000 pesos al año. Ok. Ya nada más para sacar una conclusión referente a la ley de ingresos y egresos. Lo que estoy entendiendo ahorita a través de esta plática es de que está fortaleciendo el gobierno federal a la autoridad fiscal y protegiendo de una u otra manera la captación de ingresos, ¿no? Fortaleciendo la captación de ingresos a través de, ¿qué? Una fiscalización más fuerte, ¿no? Así es. Se pudiera decir que el tema de la reforma fiscal penal pudiera ser agresiva. Sin embargo, lo que se trata es que el gobierno entre como regulador de la economía. ¿Y en qué regula? Pues porque muchas veces el que trafica comprobantes o le da una ventaja competitiva o ficticia a alguna empresa que la hace ser competencia leal de otra que no tiene ese esquema. Ah, ok. Entonces, imagínate, por decir un ejemplo, una constructora que dice, no, pues yo apenas hago para pagarle los nóminas, seguro social, infonavista, etc. Pero hay otra constructora que no, pues que las tiene con una factura y dice, pues no tiene esa carga tributaria. Entonces, ahí hay una competencia leal. Entonces, la idea es, con esta reforma fiscal penal, es acabar con esa mala práctica que se desarrolló y pues darle oportunidad a los que realmente trabajan. Bueno, como tú dices, lo que se van derechito, pues tengan esa ventaja competitiva. Emparejar la medida, ¿no? Piso parejo, como dices. Piso parejo para todos. Sí, pero... Y, por ejemplo, algún tema relacionado con lo que comentaba de las plataformas como Amazon y Mercado Libre. Muchas de las personas que venden ahí venden piratería. Entonces, también serviría para detectar a las personas que están vendiendo piratería y finalmente se acabara este... Pudiera ser. Pudiera ser, sobre todo porque, ahorita que tocas el caso de piratería o de contrabando, el contrabando, casi no se ha hablado de eso, pero el contrabando se quiere calificar como delincuencia organizada. Entonces, de tal manera que si detectan a alguien que realiza la actividad de contrabando, que sea calificado como delincuencia organizada, es una amenaza a la seguridad nacional. En consecuencia, es meritorio de prisión preventiva oficiosa y extinción de dominio. Se le pueden quitar sus bienes y venderlos. ¿Y qué otras sanciones va a haber para las empresas que se les cache que hacen defraudación? Por ejemplo, la extinción de dominio puede ser uno de los efectos donde dice, bueno, agarré a una persona moral que fue calificada, porque tiene que ser calificada, no es así de inmediato, tiene que seguir un debido proceso, pero puede ser extinguida y vendida de peso. Eso sí puede ser un efecto. Ahora, ¿cuál es la explicación que da el gobierno aquí? Esto es algo que yo no he visto que se diga mucho, ¿no? Dice que hoy en día las guerras ya no son de armas, de bombas y de balas ni nada. Hoy las guerras se caracterizan por ser económicas. El ejemplo China, Estados Unidos, son guerras económicas. Y dice que lo mismo pasó con México. O sea, vino el crimen organizado del exterior a atacar económicamente a México. Entonces, en casi 2014, en 7 años aproximadamente, el fisco dejó de recaudar 1.6 billones de pesos. Entonces, fue un ataque económico al gobierno mexicano. Por eso es que el tráfico de comprobantes o el contrabando se va a calificar como una amenaza a la seguridad nacional, un delincuente organizado y consecuencia de opresión preventiva y hasta extinción de dos. Esa es la razón, ¿no? Y es importante decirlo porque uno puede decir, ah, no, hay terrorismo fiscal, pero en realidad no es que sea un terrorismo, es simplemente protegiendo la economía nacional mexicana. Así es. Ahí va a hacer un cuestionamiento. Ah, se me fue. Hay muchos temas ahí en la reforma fiscal. Estos son dos, tres temas. Pero indirectamente va a mejorar otros aspectos, ¿no? Sí, hay otras cosas que vienen en el Código Fiscal de la Operación, en Bolsa de la Reta, en IVA. Son tópicos de manera general. Sí. ¿Ya proyectaron el crecimiento económico para el siguiente periodo? Sí. Para el siguiente ejercicio. Está proyectado en 1.2, 1.5%. O sea, posiblemente no lleguen al 2%. Pero se espera con la reforma del 2021-2022 que crezca arriba del 2%. Ahorita que tengo a los especialistas aquí, al contador Luis, al contador Emilio, en este último reporte que tuvimos hubo disminución de recaudación del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado. ¿Esto se debe, pudiera pensar yo, que es porque disminuyó el ejercicio económico? La actividad económica. Hubo una contracción en la actividad económica y mientras no haya intercambio de bienes y mercancías. ¿Cuándo se genera el ingreso? ¿Cuándo se genera el ingreso? Al 8% en zonas como Chiapas, este... ¿Y en la zona fronteriza? Y en la zona fronteriza está a través de un decreto. Pero porque ahí sí hay una actividad económica más relevante que las que están en el interior de la república. Ok. Entonces, esa caída en la recaudación del IVA y del impuesto a la renta es por la contracción económica. Entonces, ahorita ya el secretario de Hacienda, ayer o anterior, anunció que, bueno, ante una recesión, lo que le queda al gobierno es una medida anticíclica. ¿Qué significa esto? Que lo que va a hacer es inyectarle dinero a la economía. ¿Cómo lo va a inyectar? Ah, para ahí va. ¿Cómo lo va a inyectar? Pues a través de obra pública. Entonces, al activar la obra pública, empieza a haber un efecto económico. Viene bajando, ¿no? Pero eso lo tiene que hacer muy puntual, ¿no? No lo pudo haber hecho en este año 2019, sino hasta llegar a cuando realmente es una emergencia. Si no se acaban los recursos. Ya vamos con Tarrelo. Rápidamente, ¿tiene una charla, una práctica en curso del próximo miércoles? Sí, el miércoles 9 de octubre, de 3 y media a 8 y media. Donde vamos a analizar los aspectos, ya más a detalle de esta reforma tributaria, que vamos a decir que en un 99% se van a aprobar. ¿Contado algún número donde puedan comunicarse a los que nos están escuchando? Sí, informes es en el 833-224-5004, extensión 108. ¿Y en redes sociales? En Facebook es Ávila y CIA, SC, contadores y abogados. O en el correo electrónico, info, arroba, ávila y griegasia.com. ¿Es para estudiantes o para profesionales? Para todo el público. En realidad, sí podemos manejar temas o lenguaje técnico, pero dependiendo de cómo vaya la audiencia, vamos moderando. Amigos, vamos a un corte. ¿Cuánto queda? Ok, ya. Bueno, vamos a un corte, regresamos, no tardamos. Despedimos el programa y vamos y venimos. ¿Dónde está eso? Aquí está. Gracias por todo. No, pues muchas gracias a ustedes, hombre. Buen tiempo y de volar. Un poco rápido, como si es mucho el tema de los que... Muchos 55. No, y cuando quiera, podemos ver así por temas, porque ver todas las reformas. Está extenso, si no está aquí en cuatro, cinco horas. Cinco. Y cinco, así. Ok, vamos a cortar. Aquí termina, amigos, yo creo que ya termina. Aquí estamos por terminado el programa. De nada, ¿cuál está la invitación, contador? Próximo miércoles, 9 de octubre, 3 y media de la tarde, en el Hotel Posada de Tampico. Hoy los esperamos. Va a estar muy, muy interesante la plática y es para todo el público. Hasta luego. Bendiciones y sanaristas.